Sale pues, frente a las cámaras mi compa Paco y compa Edgar en el audio Ahí le va viejo, esto se llama unos gramos de motita, dice así Unos gramos bien enrolados de motita, de la cuch verde me mirarán fumar Con un toque son de wax, me siento bien arriba Con los vidrios bien oscuros, siempre me miran llegar A veces me mirarán en Hollywood, entre el humo fumándome un hodo algún Sé que me gusta quemar, me la paso bien relato Con música me divierto, en antro me gusta tomar Ahora con Pocanelo ¡Gracias! 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 Un dicho dice el que siembra bien cosecha Yo me puse una meta en mi cabeza El coco empecé a empalar, las matas en macetar Esperando enflorezcan otro blonde me he de echar Por nombre Yesi ya muchos me conocen Por California muchos me han de ver Soy bueno pa' los amigos, siempre andamos bien al tiro Ya me despido hasta luego que mandome uno del bueno Ahí quedo viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!